Señoras y señores, bienvenidos a Punto G y espero hayan tenido un excelente fin de semana. Mi nombre es Mario Orzano y vamos a comenzar con las noticias más destacadas del mundo de los videojuegos. SEGA reveló en su blog por medio de un video misterioso el regreso de un clásico del Dreamcast para PlayStation Network y Xbox Live. Dicho video hacía la pregunta que adivináramos quién está de regreso, revelando solo un icono en movimiento. El juego es Jet Set Radio, mejor conocido como Jet Grind Radio en América, el cual fue muy innovador en el 2000 por su estilo cel shading y su control de juego. Lo único malo de este anuncio es que no se reveló ninguna fecha de salida. Para los fans de Pokémon les tengo muy buenas noticias. Durante el programa de televisión japonés Pokémon Smash se reveló Pokémon Black and White 2, secuela del juego que lleva el mismo nombre y que salió para el Nintendo DS. Muchos pensábamos que el próximo título de Pokémon sería Pokémon Grey, un remake incorporando contenido de Black y White. También como sorpresa Black and White 2 saldrá para DS y no para 3DS el próximo mes de junio en Japón. Kurt Sutter, creador, escritor y productor de la serie Son of Anarchy, reveló en un tuit negociaciones para un próximo juego de dicha serie. Para los que no conocen Son of Anarchy, es un drama que gira alrededor de las vidas de un club de motociclistas renegados y el show se centra en Jackson Jack Teller, vicepresidente del club, quien comienza a cuestionar al club y a él mismo. Ya para terminar el bloque de noticias, los voy a dejar con el nuevo trailer de Resident Evil Operation Raccoon City llamado Brutal Trailer, donde se muestran algunas de las ejecuciones que podrán ser realizadas en el juego. Resident Evil Operation Raccoon City estará disponible el 20 de marzo para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Con esto terminamos las noticias, yo los espero mañana aquí en Punto G. Resident Evil Operation Raccoon City. 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 Resident Evil Operation Raccoon City.